Estoy aquí porque este cabrón, que por cierto es mi primo, me retó y me dijo que soy un mamón. Cuéntame qué chingos venimos a hacer acá. Lo que venimos a hacer acá es que yo quiero que el gurú de las ventas... El gurú de los negocios. El gurú de los negocios. El gurú del emprendimiento, güey. Lo que quiero que entiendan es, tú manejas millones de dólares, debe ser muy sencillo para ti generar dinero de la nada, o de prácticamente nada. Entonces el reto del día de hoy es que te voy a dar 20 pesos, y en una hora tú tienes que hacer 200, que es como que un promedio de lo que gana la gente en un día de trabajo. Enséñame a generar esos 200. El reto es multiplicar por 10 una inversión de 20 pesos, la vamos a hacer 200 pesos. Ese es el reto. Hay una serie de reglas que debes de seguir. No puedes dejar nada, solamente tienes los 20 pesos. Digamos que acabas de llegar a un nuevo lugar. No conoces a nadie, no tienes otra cosa más que tus 20 pesos. Y una última regla, no puedes utilizar la tecnología. Entonces, toma tus 20 pesos. 20 pesos, una hora, son las 12. Tenemos una hora para multiplicar esta cosa por 10. ¿Cuántos chicles trae esta cosa? ¿20? ¿Cuánto cuesta eso? 18 chicles. Me van a faltar dos. ¿Cuánto cuesta eso? 21 pesos. 21 pesos. ¿Alguno de ustedes me podría prestar un peso? Un solo peso. Un peso. Muchas gracias. Un peso, muchas gracias por un peso de valor acá. Tengo un peso más y necesito que me preste una pluma. ¿Tienes unas hojitas o algo? ¿Esas hojitas me podrás regalar de esas 20 hojitas? Gracias. Ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos 20 chicles, 20 hojas y una pluma con la inversión de 20 pesos. ¿Eso es uso de tecnología? No estoy... No cuenta, no cuenta cómo es el cálculo. Pásenle, pásenle, joven. Pásenle, pásenle. Señores. Señores, pásenle. Bienvenidos. ¿Les puedo robar un segundito de su tiempo? Tengo un chicle que resuelve problemas emocionales, personales, de motivación. ¿Qué te limita a ti el día de hoy? El tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué más? No tener tiempo. ¿El tiempo de no tener tiempo? ¿Por qué el tiempo? Sí, yo podría no tener tiempo. ¿No tener tiempo? Si te puedo dar 30% más de tu tiempo hoy, ¿me pagarías 10 pesos por un chicle? Porque tu problema principal es el tiempo, me dices. Yo te voy a dar un chicle que te va a dar 30% más de tiempo, pero vale 10 pesos. ¿Pagarías 10 pesos por ese tema? ¿Sí? Dime más de por qué no tienes tiempo. Dime más. Pues, por el trabajo, por el entrenamiento. Tengo que ir a la escuela de la noche. Trabajo, haz entrenamiento, tienes que ir a la escuela de la noche. Ok. En tu vida, el tiempo está dividido en dos enormes categorías. La primera es tiempo proactivo que tú organizas y la segunda es tiempo reactivo. Cuando el celular te llama, ¿es tiempo proactivo o reactivo? Reactivo. Cuando tu mamá te llama, cuando tu entrenador te dice, es tiempo proactivo o reactivo. La solución de maximizar su tiempo está en entender la diferencia entre el tiempo reactivo y entre el tiempo proactivo. Porque normalmente, ahorita no nos damos cuenta, pero la tecnología nos está robando hasta el 30% de tu tiempo. Para lograr maximizar tu productividad está en utilizar el 100% de tu tiempo de forma proactiva. ¿Vale 10 pesos el 30% de tu tiempo? ¿Sí o no? Dime abierta y culeramente. Este chicle que estoy entregando es el símbolo de que tú tienes que acordarte de que tu tiempo está en tus manos y no en las manos de los demás. Si esto valió su tiempo, esto vale 10 pesos, señor. ¿Valió su tiempo? No tengo cambio. ¿Traen cambio? ¿Quieren dos? ¿Estamos dispuestos a pagar dos? Ya tenemos las dos primeras ventas. Señores, fue un gusto. Pero acuérdense que lo más importante es que este chicle resuelve problemas y les va a dar tiempo. Gracias, señores. ¿De dónde eres tú? De aquí, pero me había ido a Linares. ¿A Linares? Sí. ¿Y regresaste y no tienes chamba? No. ¿A qué le atribuyes tú esa falta de empleo? O sea, falta de preparación. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Pues ahorita, este, que lo que sea, que lo que sea. Si yo te diera cinco tips para encontrar trabajo, ¿estarías dispuesto a pagar 10 pesos? Si los trajeras, sí. No los tenemos, entonces no te puedo atender, pero muchas gracias. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Es el único chicle del mundo que resuelve problemas. ¿No traen? ¿No traen? Bueno, mucho gusto, muchas gracias, como quiera, gracias. Estamos aquí para resolver sus problemas. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos. Necesitamos más mercado, necesitamos más público. Hola. Oye, tengo un chicle que resuelve problemas. ¿Qué te detiene? ¿Qué te limita? Pues, no sé, no se me viene nada. ¿Qué te hace falta lograr en la vida? Mi carrera. Si te diera cinco tips de cómo mejorar tu área de estudio, ¿estarías dispuesto a pagar un chicle de 10 pesos? No, prefiero hacerlo por mi padre. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. No hay que perder el ánimo nunca. El no es lo... El no ya está dado. El no ya está dado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo un chicle que resuelve problemas. No estamos. Ok, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Oigan, tengo un chicle que resuelve los problemas de tu vida. ¿Les interesa saber de eso o no? No, ahorita no, gracias. Órale, gracias a ustedes. Hola, oigan. Tengo un chicle que resuelve problemas. Resuelve problemas. ¿Qué problema tienen ustedes? Ningún no. ¿Ningún problema tienes? Entonces ya tienes todo el dinero que quieres, ya tienes todos los... No, obviamente no. Tienes la relación, la vida que quieres. Cuéntame. No, no. Cuéntame una cosa. Pues, ¿de dinero o de lo que quieras? De dinero, por ejemplo. O sea, a lo mejor sería encontrar un mejor trabajo. Un mejor trabajo. Si yo te diera ahorita cinco tips para encontrar un mejor trabajo, ¿estarías dispuesto a pagar un chicle de 10 pesos? No, la verdad. ¿No? ¿Qué problemas tienes tú? Ninguno. ¿Estás feliz? ¿Tienes todo el dinero que quieres? Si te puedo ayudar a que generen más dinero, ¿no vale eso 10 pesos? ¿Cómo sí valdría? ¿Cómo sí valdría 10 pesos? No, pues sí, a lo mejor sí. Ok. ¿En qué trabajas? Sí, soy asesor de Afore. Lo que te va a ayudar a conseguir más dinero es de dónde saco más gente, ¿cierto? Sí. Bueno, hay cinco fuentes de dónde vienen los contactos nuevos, referidos. ¿Qué estás haciendo para pedirle referidos a la gente a la que ya metiste a la Afore? Pues cuando cambias a alguien, le preguntas a alguien de su familia que pueda... Ese es un excelente camino. Networking. ¿Sabes lo que es el networking? Más o menos. Networking es ir a un evento o a un lugar en donde conozcas a alguien que potencialmente le puedes hacer negocio con ellos. Entonces el networking es otra forma de conseguir. El prospectar en línea. ¿Cómo estás buscando potenciales clientes en línea? Mi red social es especial publicar los beneficios de la empresa y todo eso y que se quieren cambiar. ¿A ti te gusta ver comerciales? A nadie nos gusta ver comerciales. ¿Qué nos gusta? Que nos resuelvan nuestros problemas. Cuando tú publicas contenido para ayudar a la gente, entonces ese contenido lo que hace es que la gente quiera seguirte y quiera pedirte. Entonces le estoy llamando prospectar en línea. Apoyarte en la marca. Tienes que ir a los eventos que hace la marca, a las activaciones que hace la marca, acompañarte y envolverte todo lo que está haciendo la marca. Hablar en público. Esos cinco conductos, esos cinco canales son la fuente de donde vienen, de donde se abren las puertas en venta. ¿Tú crees que esta llave que te estoy dando ahorita vale los 10 pesos que cuesta? Sean brutalmente honestos, ¿eh? No, 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 sí. Esta llave que viene acompañada de un símbolo, que es este chicle, vale 10 pesos porque tiene el potencial de cambiarte la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 pesitos. 5 y 5. No, necesito porque estoy en un reto que tengo que cumplir en muy poquito tiempo. Bueno, vale. Muchísimas gracias. A ver, Carlos, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Si yo me pusiera a hablar como merolico, sería más difícil porque la gente no siente algo tangible. Entonces lo primero que hizo mi mente es, vamos a encontrar algo de un valor que conozcan para que sea un punto de enganche. Eso es lo primero. Y este empaque me dio un arbitraje de, con una sola cosa, tener 20 cosas que vender. Nos tenemos que enfocar en los problemas de los demás, no en los tuyos. Este chicle resuelve problemas. El chicle se volvió la excusa. Entonces estoy resolviendo problemas de los demás. Me han rechazado más veces de las que he podido hablar. Los envuelvo en valor antes de cobrarles el dinero. La envoltura de valor. Y ya les das a escapatoria. Sí, pero ya los envolví en tanto valor y realmente cuestiono al final si hay valor o no hay valor. Entonces les estás entregando algo que pueden utilizar. Les entrego valor. Y que vale más. Primero, que vale mucho más. Y después le digo que si están dispuestos a pagar los 10 pospones. Pero no me quites tiempo, culero. Oigan. Hola. Tengo un chicle que resuelve problemas. ¿Te interesa de saber? No, gracias. ¿No tienes problemas ahorita en la vida? No. Te felicito, cabrón. Ojalá me contagieras. Señor, tengo un chicle que resuelve problemas. No me interesa nada. Nada de no tenemos problemas en la vida. Me encanta cómo hay gente que no tiene problemas en la vida. ¿Cómo estamos, señor? Bien y todo. ¿Tienes problemas en la vida ahorita? No, gracias. ¿Ningún problema tienes? Sí, todos tenemos broncas. Bueno, cuéntame de uno sencillo, aunque sea. Pues yo creo que de tiempo. Tiempo, te hace falta. Estamos caminando para no frenarte. No te quiero frenar. ¿Tienes tu negocio? ¿Y qué te hace falta para venderte mejor? Creo yo que adaptarme por mi edad. Sí. Adaptarme mejor a las cambios. Pero yo creo que lo que te hace falta simplemente es un tema de ventas, ¿no? ¿No? Estoy de acuerdo. ¿Y por qué no has podido comunicarte? O sea, ¿por qué no has podido llegar a más clientes? A lo mejor cambiar las formas, ¿no? De poderme, de poder enfocarme mejor a lo mejor a las metas, cosas de ese tipo, ¿no? Si te resuelvo el problema de cómo hacer marketing digital ahorita para que vendas más, ¿tú crees estaría dispuesto a pagar un chicle de 10 pesos? Pues claro. Uno, encontrar una tribu que tenga un sentido de pertenencia. En mi caso, yo hago mucho contenido en línea para los emprendedores. Sí, de hecho te he visto, te tengo por ahí en la red. Yo identifique una tribu que se quiere reunir. Ya. Después, busco cuáles son los problemas de la tribu. Cuando ya tengo identificados los problemas, entonces me dedico a resolverlos gratis y publicar en línea eso. Y cuatro, conviértete en raro, controversial, divertido. Cuando eres consistente en la entrega de soluciones para una tribu específica y con una personalidad fuerte, el marketing verdaderamente es lo más fácil de lograr. Creo que le has dado el clavo porque la constancia, muchas veces no nos funcionan las cosas porque no somos constantes. Y creo yo que es un hábito que necesitamos aprender. ¿Crees que valga 10 pesos esto? No, no tiene valor. Ven. Me debes 10 pesos. Pues de una vez, vamos a ver. Y llévate este chicle como símbolo. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco. Encantado de la vida resolver los problemas de los demás. Y ojalá que esta sea una moraleja para que tú sigas haciendo lo mismo. Ojalá y pueda ayudar mucho. Ayúdame. Gracias, gracias. Nos dieron 15 pesos que me iban a faltar porque las cuentas no me daban. Cuéntame de algún problema de su vida. ¿Qué los limita hoy? ¿Por qué no han llegado a ser quien quieren llegar a ser? Ay, no, yo sí. Tú ya eres quien vas a llegar a ser. Yo soy quien soy porque gracias a Dios te voy a hacer. Pero ¿puede ser todavía más? ¿Puedes crecer todavía más? Ah, sí, todavía. ¿Qué te está limitando para crecer un poquito más? Un poquito la salud de mi escuela. ¿La salud? ¿La tuya? ¿Qué tienes? Problemas de artigar. ¿Problema de corazón? A pesar de todo, ella nunca me ha dejado. A pesar de las subidas y bajadas de la vida, ella siempre me dice, vamos adelante. La vida es muy bonita. Ya te la andé dos veces de quitarme la vida y ella me saca. Si les doy un mensaje motivacional para encender, para reencender a este hombre, ¿creen que eso valga 10 pesos? No, vale más. ¿Estarían dispuestos a pagar 10 pesos por un chicle con ese mensaje? Sí. Bueno. Si tú juntas a 100 personas ahorita aquí y de esas 100 personas las tiras, de esas 100 personas, por pura reacción mental, 99 se van a poner de pie. Porque se cayeron y simplemente, chin, me tengo que levantar, 99. Pero de esas 99, 98 se levantan malhumoradas, se levantan enojadas con la vida que los tiró. Y ese pensamiento negativo con el que te levantas se vuelve un contaminante tóxico en tu cerebro. El secreto está en que cuando te caigas, te levantes con mejor humor de como estabas. Toma este chicle como un símbolo. Cada vez que mastiques un chicle es un recordatorio de que el humor con el que nos despertamos marca toda la diferencia. Y cuando se vuelva a caer, regálale un chicle para que se recuerde este hombre. Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Denme cambio, porfa, a 10 pesos. Muchas gracias. Oigan, tengo un chicle que resuelve problemas. ¿Qué onda? ¿Qué? Qué interesante, ¿no? Está cabrón eso. ¿Lo habían visto alguna vez en su vida o no? Sí, ya. ¿A poco? El chicle que estás comiendo es de esos, de los que resuelve problemas. ¿Qué onda? Oiga, tengo un chicle que resuelve problemas. No, ¿no tienen problemas en la vida? Nada, qué rica. Oigan, tengo un chicle que resuelve problemas. Bien, ¿qué problema tienes en tu vida ahorita? ¿Dinero? ¿Ok? ¿Y qué necesitas para hacer más dinero? Trabajar más. ¿Trabajar más? ¿Tampoco te van a pagar más si trabajas más horas? Pues no, pero si vengo más. Si yo te doy la clave de cómo vender más, ¿estarías dispuesta a pagar 10 pesos por un chicle? ¿Un prezo? Porque te podría cambiar la vida para siempre. Fíjate qué diferente es cuando te pones del otro lado. Tú siempre eres la vendedora, ahora te están vendiendo a ti. Déjame decirte una primera verdad de las ventas. Todo mundo odia que le vendas. No vendas tu producto, resuelve los problemas de la gente. Si yo te hubiera dicho, te vendo un chicle a 10 pesos, ¿qué me hubieras dicho? Que no, ¿verdad? Sin embargo, si yo te resuelvo un problema tuyo, ¿vale los 10 pesos? Potencialmente pudiera valer. ¿Estás de acuerdo? El vendedor mediocre habla de su producto. El vendedor extraordinario resuelve los problemas de la gente. Ahora, vamos a hablar específicamente de cómo conseguir más clientes. De repente te acercas a alguien y te dice, no, no quiero ahorita tarjeta, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando te pase eso, llega y diles, ten esta hojita que te va a ayudar con tus problemas de crédito. Y entonces le entregas un símbolo de que tú los quieres ayudar. Si yo me hubiera puesto a hablar del chicle, ¿ya me hubieras mandado a la chingada? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Te fijas cómo cambié tu mente? Sí. ¿Tú crees que eso que te acabo de entregar vale 10 pesos? No vale 10 pesos. ¿Cuánto vale para ti esto que acabas de aprender? ¿Más? ¿Me podrías pagar 10 pesos por el chicle? Sí. ¿Eh? Sí. Ahorita te digo. Acabo de aprender algo muy importante en esta venta. Que para ella había más valor en el salir en YouTube que en el chicle y en la capacitación. Eso yo estaba pensando hace rato. Entonces, ahora vamos a cambiar de producto. Acabamos de pivotear. Vamos a cambiar el producto. Ahora el producto va a ser si quieres ser famoso. Este es el chicle que te hace famoso. Acabamos de identificar lo más importante potencialmente de este video que es que encontramos valor en un lugar en donde no habíamos visto. Y cualquier persona lo que haría sería seguiría vendiendo el chicle que resuelve problemas. Pero acabo de encontrar una cosa. Que la gente quiere ser famosa. El perfil de gente que le importa YouTube es diferente al que estamos encontrando en la calle. Entonces, tenemos que encontrar ese perfil de público específico. ¿Qué onda? Oigan. ¿Qué creen? Les tengo el chicle que los hace famosos. ¿Estarían dispuestos a mascar el chicle que los hace famosos? Sí. ¿Sí? Nada más que hay un tema. Vale 10 pesos el chicle. Espérame, 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 espérame. Lo ponemos en camión. ¿Cómo? ¿No tenemos más lana o qué? Estamos en ceros. Estamos grabando de dos canales de YouTube con más de un millón de suscriptores. Este chicle potencialmente los puede valorar famosos. Pero vale 10 pesos. No vale para ustedes eso la fama. Señores, un gusto conocerlos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Fíjense, aquí pasó algo. La fama es un buen producto que vender, pero el target de mercado voy a batallar porque es target que no trae dinero. Ellos venían y se entusiasmaron y todo, pero no traían el dinero. Dependiendo del mercado que vaya encontrando, voy a escoger qué chicle agarrar. Oigan, ¿cómo están? Tengo dos chicles para ustedes. Entonces, el chicle que resuelve problemas y el chicle que te hace famoso. Yo también voy con ustedes con prisa. ¿Les interesaría alguno de los dos chicles? ¿El que te hace famoso o el que te resuelve problemas? ¿No quieren ninguna de las dos cosas? Hola. Oigan, traigo el chicle que las va a volver famosas o el chicle que resuelve problemas. ¿No? Tengo el chicle que te puede volver famoso o el chicle que resuelve problemas. ¿Cuál de los dos te interesa? El que resuelve problemas. El que resuelve problemas. ¿Qué problema tienes ahorita en la vida? ¿Qué te está limitando? Nada. Esto, el cigarro. Ya lo quiero dejar el cigarro. Tienen chicles para eso. Si te puedo dar cinco tips para dejar el cigarro, ¿pagarías 10 pesos por un chicle? Si me lo va a quitar, si me das los tips, no lo sé. Vamos a hacer esto. Te doy a dar los tips y de ti depende, ya si me pagas o no. Si hay suficiente valor ahí como para entregarte 10 pesos de valor. Ok. ¿Cómo se destruye un mal hábito? Esa es la gran pregunta. Uno es el reemplazo psicológico. Necesito que agarres otra cosa con la mano. Cada vez que se te antoja un cigarro, vas a buscar algo, puedes agarrarlo con la mano. Por ejemplo, una paleta. ¿Ok? Para que el efecto de estar llevando algo hacia ti psicológicamente se cumpla. ¿A qué te dedicas tú? A hacer tatuajes. Tatuajes, chingón. Entonces, cada vez que te den ganas de un cigarro, vas a traer paletas, vas a agarrar una paleta y vas a ponerte a pensar en cuál sería el tatuaje más chingón que debiéramos hacer. Dos, es construir un nuevo hábito. ¿Tú sabes lo que hacen las drogas en el cerebro? La química de tu cerebro cambia cuando te chingas uno de esos. Hay dopamina. Eso quiere decir que has de cuenta que tú estás tranquilo y de repente tu cerebro está de que ¡WUHU! Fiesta acá arriba. Oiga, ¿qué podemos hacer para cambiar la dopamina de esa chingadera a otra dopamina? Entonces, vamos a construir un nuevo hábito con otras drogas. ¿Qué te gusta de galletas y dulces? Me gusta... Sí, los chocolates, galletas. Ok. Entonces, primero lo que hiciste es que te llegó la idea del cigarro, agarras la paleta y te pones a pensar en el tatuaje. Y en el siguiente paso, cuando digas ya no aguanto más, vas a agarrar el chocolate, vas a agarrar otra cosa para llenarle de dopamina al cerebro. Entonces, lo que va a pasar es que químicamente el cerebro ya se alteró. Claro, no al nivel de lo que te da el cigarro, pero lo que va a provocar es una alteración. Y luego, la tercera y última parte es darle un premio por cada cierto periodo de tiempo. Tú te tienes que autotratar a ti como si fueras un extraño. Dime un premio más, algo que quieras, cabrón. Algo que digas, puta, me encantaría. Una playera, algo que te guste comprar, wey, patinetas. ¿Qué te gusta? Sí, las patinetas. ¿Qué más? El fútbol. El fútbol, bueno. El día uno, el día uno vas a comprar un premio. Si duras sin fumar, al final el día vas y lo compras. El día dos, otra vez. El día tres, el día cinco. Lo único que necesitamos son 21 días. El día en que falles y que consumas el cigarro, regresas todos los premios a la chingada. O sea, ya librándola 21 días, ya... La libraste. Ya la libraste. Vale, muy bien. ¿Tú crees que este cambio de vida potencial que tienes enfrente, que lo vamos a simbolizar con un chicle, vale 10 pesos? Pues, por tu tiempo yo creo que sí. A lo mejor estas cosas yo ya las había escuchado antes, más no las he seguido porque no tengo a lo mejor ese poder ahí de concretarlo. Pero hoy cambio por dos cosas. La primera es porque tienes una guía, una guía concreta que te llevas, que ya la tienes claramente. Y la segunda es porque tienes un elemento que se vuelve un símbolo de que puedes contraerse a bien. Ten el símbolo. Muchas gracias. Se me va a acabar el tiempo, cabrón. 45 minutos. Se me va a acabar, estoy muy lento. Y todavía me faltan unos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llevo la mitad exactamente. Me faltan como 10 por cumplir. Necesito una venta grande, si no voy a valer madre. Vamos a tener que subir el precio. Cuando la restricción, ahí viene otra lección importante. Cuando las restricciones no estén dando, el modelo de negocio no está funcionando. Porque no voy a acabar en tiempo. Necesito subir el precio. Señores. No. Si todavía no han visto lo que tengo que decir, les quiero resolver un problema. Les quiero resolver un problema que tengan. Señores, ¿cómo están? Quiero resolverles un problema de su vida. No, ya tenemos todos los problemas. Ya tenemos, por eso. Por eso los quiero resolver. ¿Cómo andamos, señor? ¿Cómo va la venta por acá? Ahí vamos recogiendo dinero para usted. Nada más que la gente anda muy dura hoy. Ahorita que acabe, le voy a dar el dinero a usted. Para que no se me desanime. Que Dios se lo tome en cuenta. Igualmente, igualmente. Mira, ando vendiendo. Andamos aquí con todo. Claro. A ver qué es lo que hay en el problema. Ah, sí, sí, sí. No tiene un problema. Estamos grabando un video oficial. Sí, sí. Es lo que le cuento. Me dice que si venimos de una televisora o algo así. YouTube. Es de YouTube. Carlos Muñoz 11. Tengo un chicle que resuelve problemas. ¿Te interesaría saber? No, amigo. Es que traigo prisa. A la vuelta. Muchas gracias. Perdón. Tengo el chicle que resuelve problemas. ¿Cómo es? ¿Qué problemas tienes? A mí no. ¿Ni un problema en la vida? No, creo que soy bastante feliz. No, pero algo más. Si le pudiéramos pedir una vuelta. Me gustaría viajar más. Viajar más. Ok. Cuéntame un poquito de ti. ¿En qué trabajas? Una cadena de restaurantes. Ok. Una cadena de restaurantes. ¿De qué tipo de comidas? Un tipo casual dining. Ok. ¿Tú eres el gerente? Soy gerente del área de compras. Si tú le logras transmitir a los dueños que hay un concepto en otra parte del mundo que tenemos que identificar, yo creo que ellos estarían dispuestos a viajar contigo. Te voy a dar dos conceptos de negocio en la industria de restaurantera que hoy están cambiando la vida de mucha gente. El primero de ellos es el restaurante virtual. Este restaurante genera 20 veces más ingreso por metro cuadrado que todos los restaurantes. ¿Qué es un restaurante virtual? Se ponen en sótanos, cocinas industriales y ponen 5 o 6 restaurantes, pero no existen. La productividad por empleo de los restaurantes es exponencial. Estos restaurantes se han vuelto muy populares de Nueva York. Entonces habría que ir a Nueva York a viajar, a decirle, oye, allí en Nueva York podemos entender cómo funciona el restaurante virtual. Si tú le transmites eso a los dueños, yo te garantizo que estarán dispuestos a pagar. ¿Para ti cuánto vale esto? ¿De qué? Venga. Te lo agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti por contribuir. Tenemos ahí la fuerza pública en contra de nosotros. ¿Eso salió? Esa es otra cosa importante. El gobierno, aunque no lo crean, va a jugar siempre en tu contra de los negocios. Y otra cosa importante, me apendejé porque le vendí barato a ese güey. Le di mucho valor y le vendí muy barato. Esa es otra cosa bien importante. Se venden baratos, se los he dicho mil veces y yo estoy cometiendo el mismo error. Diez minutos. Chingada madre. Necesito una venta monumental de 100 pesos. Me trajeron a un lugar en donde el target de mercado no me está ayudando. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta en el experimento. El target de mercado me está haciendo sufrir. Mira, ahí viene un cabrón con lana. Buenas. ¿Cómo estamos? Yo tengo el chicle que resuelve problemas. Ah, cabrón. ¿Cómo ves? Qué interesante, ¿no? ¿Qué problemas tienes en la vida? Vamos a seguir caminando, no te quiero robar tu tiempo. Podrías tener más cosas, podría irte mejor, podrías ganar más lana, tener más clientes. ¿Qué quieres? Más clientes. Más clientes, ok. ¿Qué vendes? Servicios. ¿De qué? De cobranza. Servicios. Ah, cabrón, ese está buenísimo. ¿Cuánto vale para ti que yo pueda amplificar tu potencial de ventas? Pues dime, convénzame. Mira, tenemos que reentender tu mente para la era digital. Y ahorita aparte me vas a hacer tu teléfono porque necesito que me vayas a cobrar. ¿Pero tú haces servicios jurídicos? A ver. O sea, vas y le cobras a la gente. Cobranza judicial y extrajudicial. Cabrón, ahorita me vas a dar tu teléfono porque necesito que vayas a cobrarle. Tengo un pedo ahí que necesito que vayas a cobrarle a alguien. Déjame te digo cómo te voy a ayudar a resolver que tengas más clientes. Entonces, lo primero que hice fue irme de tu lado para decirte, quiero ayudarte. Entonces, lo que necesito que hagas es que identifiques una tribu consistente, vamos a ponerle aquí, cuáles son sus problemas y después que publiques consistentemente a nivel digital cómo resuelves esos problemas. Lo que termina pasando es que la gente quiere acercarse a ti. Ese es el secreto de ventas. Y luego búscame porque sí quiero que me vayas a cobrar ese pedo. ¿Cuánto pagas por esta asesoría que te acabo de dar? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto valió para ti? Este, no sé, no sabría decirte. ¿Dan 20 pesos? 20 pesos. ¿Te parece justo o te parece caro? No es mi manera de... ¿Le parece caro? Por mi decirme, 10 pesos. No, no es que me parezca caro. Necesito más. Necesitas más valor. Pero este es el valor que te puedo entregar ahorita. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Es muy poco para mí. ¿10 pesos? No, no te pagaría nada por eso. Nada. Fue un gustazo. Acabas de perder la venta de allá. Esa es otra lección importante. Él tenía una venta potencial al hacer negocio conmigo. Llegó el chicle. Se llevó el chicle, no valió lo que yo le estaba dando, pero yo le estaba ofreciendo un trabajo y no lo quiso aceptar. Ahora, por supuesto que no lo voy a contratar yo a él. Y eso es lo más importante de todo. Y literal, sí le iba a dar chamba a ese güey. Literal le iba a dar chamba. Nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 por vender. Nos quedó inventario. Esta es otra lección. Muchas veces haces el negocio pensando en que vendes todo. Claro. Y luego te queda el inventario. Y entonces tu utilidad, tu última, ahí está. Y ahí está guardado. ¿Y sale más? Y ahora que lo saque de aquí ya no vale 10 pesos. Esto vale un peso si lo saco de aquí. Y en familia acérquense a nuestra tienda Promoda, Promoda Owlets. Ropa padrísima para todos ustedes. Y ya llegó Carlos Muñoz. Vamos a ayudar a la gente que está aquí alrededor. ¿Quién se quiere acercar? Tengo los últimos 5 chicles que resuelven problemas. ¿Qué problemas tienes ahorita? Cansancio, trabajo, estrés. Cabrón, un chingo, güey. ¿Qué jodido andas, güey? Estoy casado, güey. Que me quite el hambre, cabrón. No he comido. No mames, güey. Ponme la más fácil, güey. Algo de tu vida, güey. Algo de tu vida. Que durara unas 30 horas el día, ¿no? Si yo te puedo dar 30% más de productividad de tu día, ¿cuánto pagarías por este chicle? Unos mil baros. ¡Ya se elevó este pedo! Mira, me falta 50 pesos en mi reto, güey. 50 pesos. Vamos a jugarla de valor. Te voy a entregar los 5 chicles. Guárdalos todos. Ya no tenía tiempo, pero no importa. 50 baros. Si logro darte 30% más de productividad, ¿estarías dispuesto a pagar 50 baros? Pero no son tachas o algo así. El chicle es mágico, güey. Te va a resolver la productividad de tu vida. Ahí va la solución muy rápido. La mayor parte del tiempo que ustedes están utilizando, lo están usando de manera reactiva. Que alguien te mande un WhatsApp, alguien te manda esto, tu mamá te pidió esta cosa, tus amigos te pidieron esto. Toda la gente te pide tu tiempo. Tienes escondido, tienes escondido el 30% de productividad si tan solo entrenas a tu mente a olvidarse del tiempo improductivo, reactivo y solamente le dedicas el tiempo a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú debes hacer. Tiene toda la razón, toda la razón. ¿Cuánto valor te acabo de entregar aquí? Aún nada. Aún nada. Te invito unas palomitas. Ok, 5 palomitas. Ahora traemos 5 palomitas de 10 pesos. Otra lección más. Se acabó el tiempo, se acabaron los recursos, pero sigues insistiendo. Ese es el espíritu del emprendedor. No te cansas, no te cansas, no te cansas y no te limitas. 5 palomitas. Si no traes 50 varos, me pagas 100. Ahí está el reto, ahí está el reto. No seas cabrón. Me pagas 100. Tenemos 5 palomitas mágicas que te hacen famoso o te resuelven problemas de tu vida. Qué pinche statement, anca. Tú quieres que te resuelva algo, acércate, porfa, vete. ¿Qué problemas tienes, Alberto? Bueno, el cansancio. No he comido. Para el hambre. Cansancio y hambre. Hay un estado de ánimo en el que yo vivo. ¿Te fijas cómo parece que traigo un pinche Red Bull metido? El estado en el que yo vivo es una combinación de dos cosas. Del nivel del reto que me impongo y la cantidad de habilidades que tengo que aprender para cumplir ese reto. Si tú te pusieras en este momento un reto coincidente con tu nivel de habilidades, tampoco que exceda, que concluya con tu nivel de actividades, te aseguro que vas a sentir una energía por dentro por tratar de cumplirlo. Y eso va a combatir el cansancio y el aburrimiento. ¿Crees que este consejo que te acabo de dar hoy, que potencialmente te puede cambiar la vida, y unas palomitas valen 10 pesos? Sí. ¿Sí? ¡Bravo! Unas palomitas vendidas más. Venga. ¡Chinga! Pero dile a la raza dónde andamos para que venga por sus palomitas de 10 varos. Fíjate, vamos a cambiarlo, güey. Pues tú estás tratando de vender esta tienda. ¿Te damos una lección a ti? A ver si ahora sí cumplo con los 10 varos. ¿Otra? ¿Otro intento, güey? Otro intento. Voy por tus 10 pesos, cabrón. Porque hoy te voy a ganar tus pinches 10 varos. Esta tienda, el que entre a esta tienda tiene la oportunidad de que le cambiemos su vida. Y a la persona que se acerque y entre a Promoda tiene derecho a preguntarme algo. Estas conferencias que estoy dando aquí adelante valen miles de pesos. Y a la persona que se acerque y entre a Promoda tiene derecho a preguntarme algo. Nadie quiere que le cambie la vida. Ese es el problema en este mundo. La gente está muy pasiva, cabrón. Señora, señora. No, no aflojan. Señor, venga para acá. ¿Quiere que le cambiemos la vida? No, está muy bien mi vida. ¿Está muy bien tu vida? Claro. Soy paz. Claro. ¿Qué problemas tiene ahorita en su vida? Ninguno. Nada. Estamos todos muy bien. ¿Cómo pudiéramos darle más paz al mundo? A todo el mundo completo. Cuando el hombre cambie desde lo interior de su corazón. Si yo puedo cambiar...